Muy buenas a todos Bueno, os cuento poquito que ha pasado en Dawn of Man Este señor de aquí El señor Barok, que por cierto te podías Y... a curar y esas cosas Bueno, resulta que estaba aquí picando Tranquilamente cuando de repente un lobo Le ha atacado por sorpresa, menos mal Que por un instante Ha llegado a ayudarle el perro Y le ha salvado la vida, pues mira, pues ya te digo O sea, se ha quedado en... En... ¡Ah! ¿No? Pues como te digo ¡Oh! ¡Ah! Que la he convertido ya en tres pieles Vale, vale, vale Bueno, el caso es que Desde la última vez que lo habéis visto Bueno, me han atacado osos, pumas Lobos ahora Vale, y me siguen dando puntos Vale, terminamos de hacer la estructura esta Así, molona Que le dé un toque chulo, ¿no? Aquí al ambiente He recogido un poco de piedra Un par de montoncillos que teníamos aquí Ahora ando recogiendo de aquí Pues bueno, por tener un poco de todo, ¿no? He hecho ya el resto de casillas Tenemos 16 de 21 Tenemos los dos almacenes Vamos a tope Aquí el este le he puesto Que cuando tenga cuero Que me haga trajecitos de estos Porque tenemos seis ¿Vale? Así que quiero que haga más Porque somos muchos Con lo cual tiene que hacer más De hecho ya me están diciendo ¡Ay! ¡Que pasa el frío! ¡Ay! ¡Que pasa el calor! ¡Ay! ¡Que no sé qué! Bueno, pues ahí vamos, ¿vale? Estamos en otoño Y con las mismas Vamos a cambiar de época, ¿vale? Vamos a hacer El mesolítico Pero vamos al mesolítico Como, pero De locura Mira, en tres Dos Uno Al mesolítico Ya estamos Ya estamos Hemos llegado a la área del mesolítico Dice que ha cambiado nada No ha cambiado nada Pero estamos en el mesolítico No sé si puedo ampliar ahora Movidas de estas Bueno, en fin A ver, tecnología desbloqueada Alfarería Para transportar agua y demás Entonces, a ver Tenemos ahora Pulido de piedra Que requiere Conocimiento Siete Y herramientas compuestas Que ya las tenemos ¿Vale? Pulido de piedra Para hacer materiales con piedra La alfarería Que pone que ya está desbloqueado Que puedo hacer agua Y excavación de pozos Luego tenemos la arquería Pues evidentemente Para hacer arcos Y luego A su vez Para fortificaciones Y demás Luego tenemos El procesamiento De grano Secado de alimentos Ta, ta, ta Vale Y es requerido Para un montón de cosas Bueno, procesamiento Del grano Pues podemos procesarlo Y luego a su vez Fabricación de trineos Zancos Trineos Bla, 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 bla Bueno, vamos a ver Que nos ha dado esto Ok A ver Un hito desbloqueado Inicios humildes Vale Y nos pone como va Esta Perfecto Muy bien Ok, McKay Vale Y transporte Los transportes Mejoran considerablemente La eficacia de su asentamiento Algunos recursos Como leños Piedra Mineral de cobre Mineral de estaño O mineral de hierro Son pesados Y difíciles de mover Solamente pueden transportarse Los adultos Lentamente Y de uno en uno Con una penalización de moral Los trineos y carros Resuelven ese problema Ya que te permiten Transportar varios recursos Pesados De una vez Con mayor eficacia Vale Ok, ok Pues de momento No nos va mal la cosa ¿No? Vamos a ponerlo De hecho últimamente Estoy pensando en ponerme así Porque veo venir Todos los ataques De los animales O de casi todos Pero Y este hombre ¿Por qué? No puedo decirle yo Que a este hombre Que se vaya A lo suyo O sea Vete a descansar Pero Pero por favor Hombre anciano O sea Un anciano Le ha atacado Un lobo Tío Y no puedes ir A recuperarte Necesitamos una enfermería Al final vuelvo a dejar Este lado de la cámara Bueno En el caso Por aquí No tenemos para hacer Nada más ¿No? Entonces Nos venimos aquí En construcción Tenemos las casas Con lo cual Nada Almacenamiento Nada En producción Nada Y lo del agua ¿Dónde está tío? Metalurgia Nada Defensivo Nada Espiritual Vale Decoración Básicamente Y ya está Extraer agua Vale Ahora podemos extraer agua Pues Extraemos agua de aquí Vale Extraemos Ahora agua Por cierto Ahora hay barro ¿No? Cantidad de barro O sea que me imagino que Ojo ¿Cómo está esto? De pescaditos ¿No? Vale Se está más 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 Vale Vale Bueno Pues de aquí Extraemos el agua Perfecto A ver cómo extrae el agua Porque estoy viendo por el agua Coge el cantarito Rellena Y no se supone que podemos hacer Pozos Rellena durante tres meses Sigue rellenando durante tres meses Va a poner la cámara rápida Madre mía Cuatro años para llevar un cantarito de agua Ojito ahí Vale Bueno Pues ya está Cántaro de agua ¿Sabes? Pues llevamos tres ¿Cuántos necesitamos para lo siguiente? O sea un mínimo de siete Claro La pregunta es ¿Qué quiero? ¿Quiero procesamiento de grano? No sé para qué ¿O quiero la piedra? Fundición de cobre Minería Me da mejores herramientas Pero no avanzo en mucho más Luego Secado de alimentos Esto es lo que requiere Contón de heno Mortero Procesamiento de legumbres Harina y pan Vale Vamos a hacer este Para el rollo de la comida Vale En cuanto tengamos dos más Mira de hecho Ya van llevando agua Con lo cual me da un puntito más Me va a dar otro más en breves Sí, sí Problemas de vestimenta Lo sé, lo sé Atuendo Otro más Pues es que vamos a tope Y en cuanto me haga más Más A ver Necesitamos Animales Para trincar pieles Necesitamos animales Ya a mi alrededor No hay gran cosa ¿Eh? ¿Esto qué es? Un bisonte Cerditos Demás Vamos a ver por este lado Mira por allí Tenemos los osos Y por aquí Que solía haber muchos animales Hemos acabado con la fauna Y está la cosa complicada Vale Un cerdito aquí Pero es que les mando hasta aquí Tan lejos a Bueno No se ve animales ¿No? Es que por aquí Antes pasó una manada De lobos De estos De montaña Que dices Tú flipas ¿Sabes? Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a mandarles Si hay que mandarles lejos Se le mandará lejos ¿Qué se le va a hacer? Menuda excursión vais a hacer Niños Al loro No, no Menuda excursión De excursión Venga A la caza Hala Ahí Darle a la caza Ya volveréis Hala Cogeros comidita Para el camino Que la vais a necesitar Porque madre mía ¿Dónde van? Ojo Vale Korok Ha muerto Por vejez Y este es Korok ¿No? Bueno Es un hombre anciano Ley de vida No hay mucho más Que decir Vale Pues Korok No se Ve Ve donde tengas que ir Pues población Vamos bajando Claro Si somos Se van haciendo mayores El que sigue aquí Recuperándose Es Barok Que no Korok Que se parecen Pero Tormenta ¿Qué quiere decir tormenta? Que se me van a Estropear Las casitas No pasa nada Mantenimiento a tope Mantenimiento a tope Vale Para el atuendo de pieles No se si necesito de estas O necesito de estas No tienen vestimentas Cálidas Vale Pues es que estoy Estoy en ello Estoy en ello Pero necesito animales Necesito animales Y es que no me estáis dando Muchos animales Venga Coger ahí la piedra Recogerlo todo Tu curate Crack Curate que has sobrevivido Un oso Y no estás como Para tirar cohetes Así que vamos a darle aquí Brío al asunto Dejamos que pase la tormenta Tenemos ya 20 cántaros de agua Cuando se cruza un animal De abajo arriba Siempre me mosquedo Que resulta que son Los lobos míos Pero claro Fíjate tú ¿Sabes? Estamos en pleno invierno Loco Vale Ya han cazado A la cabra Entonces necesitamos Un puntito más Un puntito más Va, va, va Darla a tope chicos Darla a tope Va, va Vale Carne cruda 100 Conocimiento más 1 Vamos Aquí sumamos por todo Entonces llega la hora De la verdad Venga Nos ponemos con esto A ver Y ahora tranquilamente ¿Vale? A ver ¿Qué hemos desbloqueado? Te permite cosechar Cerales salvajes Molelos Comentiendolos en harina Y producir pan Vale Eso Ahí Efectivamente Si yo quiero volver A mi campamento Bueno A ver Entonces Aquí tenemos Mortero Y necesito 2 de Silex Vamos a poner aquí En la zona de Si lo pones inclinado Lo puedes pegar más Vamos a ponerle aquí A ver Que lo hagan Con 2 de Silex Rápidamente Pum, 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 pum Ah no 2 de piedra No es ni 2 de Silex 2 de piedra Vale El ingrediente principal Del pan Que claro Los recogen Que por aquí Tengo que tener ¿No? El trigo De hecho Había una Sí Este ¿Verdad? Que trinca aquí Trinca ahí Trinca ahí Trinca el árbol Vale ¿Y esto qué es? Megalito Labores de minería No tenemos No tenemos Bueno pues Oye No vamos mal No vamos mal Vamos a darle más brío A esto Tenemos 18 personas Vamos a ir en busca De más Esto de que no se pueda subir La inclinación Me falla un poquito La inclinación Me falla De todas maneras No recuerdo El mapa en sí Pero bueno A lo largo del río Tenemos Movidita Tenemos todos Animales por aquí Vale Entonces tranquilamente Es una hembra joven A este podéis cazarlo Ojito Espera 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 Ojito Ojito Cancelamos Cancelamos Que haya aquí Un mamut Bueno Una familia De mamut Ojito Ahí Ojito Ahí La familia De mamut Vale Con cuidado Entonces Vamos a buscar Es que por mucho Que busquemos Un mamut Chiquitito Si Pero es que Como me carga El mamut Chiquitito Verás tú Como aparezca Otro más Vale Vienen los mamut Ojito Que empiezan A aparecer Los mamut 225 Un bisonte Macho mayor Esperemos No liarla Mucho Esperemos No liarla Mucho Y que le puedan Cazar De hecho ¿Quién va a la partida De caza? Miras tú La partida De caza ¿No? Si O sea La moral Baja ¿No? Por lo que veo Pues si vas a ir Con la moral baja A cazar A un bisonte Que está A tomar Por viento Ojo Aquí ya Ya hay otro Atacando Espérate Espérate Que la vamos a liar Una mujer Anciana Bueno, bueno Cancelar Cancelar Uf Por los pelos Venga Iros a casa Iros a casa Madre mía Madre mía Vete a casa Que tienes la moral Por los suelos ¿Por qué? Porque tienes sueño Y te he mandado A cazar A tomar por viento ¿Por qué vas tú? Que vaya otro Hay cosas que no entiendo De verdad Bueno, ahí viene Vale, han cazado Un bisote No está mal No está mal Aquí seguimos a lo nuestro Seguimos pescando Seguimos cazando Recogemos Hacemos pieles Hacemos trabajitos Subimos de todo La carne sube Ojo Mi pregunta es ¿Y el trineo? ¿De dónde ha salido? Porque yo no he construido Ningún trineo, ¿no? Pues que sale automáticamente Ah no Que es el mercader Que viene en trineo Loco ¿Qué necesitamos? Te puedo coger esto Las pieles nunca dicen más No Tengo todo el cuero Vale, ¿y qué le puedo dar? Las lanzas de madera Esto ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Pero los troncos Siempre puedo coger muchos más Tengo 24 pies Cuero Y cuero No, pues entonces fuera Cuero tengo de momento de sobra Una lanza de siles Tengo 10 Carne cruda Es que carne Mira, carne cruda Que me estoy quedando sin ella Son 9 Le he dado 29 Pues vamos quitando de aquí 5 6 7 8 9 Venga, ya está Vale, crack Ya te puedes ir Vale Nosotros en construcción Poca cosa más, ¿no? Vale, aquí que necesite cuero Poca cosita más Poca cosita más Bien seca Ok Pues esto ya Mira, la comida va guay Y con el morterito Pues en cuanto podamos coger Estamos en primavera Ya no sé si podemos cosechar ya No, solo en verano Vale Pues solo en verano Y aquí tenemos que cazar Todavía todo esto de aquí Así que perfecto Son palos Vale Esto tenemos Almacenamiento Un montón de heno Un lugar para almacenar paja Pues Venga Otro almacén Aquí al lado Ahí Y cerramos así como un cuadradito Más o menos, ¿no? Ni tan mal Vale Vamos a darle aquí a tope Vale, pues tenemos Pieles Piel sin curtir Tenemos cuero Claro, lo que yo no sé Si esto requiere Piel sin curtir Eh, pellejos de animales Entonces, claro Si yo ahora aquí O sea, paro esto Paro esto Esto es cuero, claro Pero yo para hacer Atuendo de cuero Atuendo de pieles Paro el cuero A ver si a partir de ahora Las pieles que ponen Atuendo de pieles Piel seca A ver Aquí vamos solo este Aquí vamos a ver Si la piel seca es La que necesitan Para hacer esto ¿O no? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Todo transcurre tranquilo En el poblado Cuando de repente Fruta por 10 Conocimiento más 1 ¿Por qué? Porque estamos en verano Pues Vaya es por 10 Y no me deja cosechar El Esto es farro A ver Esto es asca No sé qué Esto es arándano Ojo Que hay aquí Una manada de qué? De uro Pues la manada de uro Macho adulto Envera adulta Vamos a quitar A los jóvenes Y vamos a cazar A los adultos Y que los jóvenes Vayan creciendo Porque si no 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 se repuebla esto Si esquimamos La población Hay que tener un ten con ten Ojo Estos que son jabalís Los jabalís me los llevo A todos a top Ataque de uro Uy Que estos atacan Ah bueno Pero estos no van a durar mucho ¿No? Habéis ido toda la tribu ¿Eh? Ya está Queda uno De hecho este lo vamos a cancelar ¿Vale? Este no le cacéis Con eso es suficiente Y luego encima He dicho que cacéis a todos estos A ver Este no Este tampoco Macho Hembra Y hembra Con esto de momento Lo vamos a cancelar Voy a capturar Requiere domesticar Poco a poco Poco a poco Domesticaremos Poco a poco Vale A tope Y ahí me van a traer Un montón de carne Y un montón de pieles A ver si ya por fin Se hacen estos Tío Porque madre mía ¿Eh? Madre mía Espera Voy a probar A quitar esto Ahí Y a ver si me hacen estos directamente Ahora cuando te llegan las pieles Ah mira Ya van trayendo las pieles ¿Por qué las traes aquí? Fuera Fuera Esto lo hace automático ¿No? A ver Cuando se haga esta A ver A ver Mientras voy probando A ver Porque claro Si yo quiero hacer trineos Y cosas de estas ¿Cómo las hago? No puedo todavía ¿No? Esta sí que tiene Ha llegado otra vez el mercader Que rápido pasamos de lado a lado ¿No? Ojo Vale Esto ahora sí que me interesa Bueno Pulido de piedra No tanto quizá A ver Eso por un lado Diez troncos Te doy cinco Y Es que esto es mucho Son quince Si te compro la piel Seca O sea el cuero Esto es cuero Yo quiero piel Atuendo de cuero Yo lo que quiero es la piel A ver Necesito setenta y cinco Bueno De cuero no le vamos a dar Que luego se nos lía Le podemos dar Uf Que son setenta y cinco ¿Eh? Dame algo de uno Me encuentro zopan Que pan no tiene Ya estamos Vamos a ver Venga Ahí está Ahí te lo llevas Ala Tira de aquí Tira de aquí Yo te quiero ni ver Vale Aquí quiero ponerle Esto así Bien agrupado Y lo quito de aquí Vale Ya tenemos siete Pues vamos a ver Otro más Procesamiento de legumbres Domesticación De cereales Pero esto ya sería Aquí Que sería para plantar Entonces puedo hacer Las herramientas O Puedo hacer la fabricación De trineos Ahí ya tengo mis dudas ¿Qué hago? Espera Una cosa Vamos a ponerles a uno Por si acaso pasa algo Y nos venimos aquí Vale Entonces ahora tengo mis dudas Porque Sí Excavación de pozos Bueno Excavación de pozos Será lo después Correcto Pulido de piedra Empiezo a hacer herramientas Con piedra Piedra suele haber Bastante Oth de siles Y cuchillo de siles Ya tengo la oth Ya puedo Y luego Minería subterránea Fundición de cobre Eso es lo que me permitiría Para después Procesamiento del grano Es lo que tengo ya Y fabricación de trineos Vamos a hacer las armas Vamos Ahí lo tenemos Vamos a ver las armas Ahora con que son Bueno Hacemos oces Hacemos cuchillos Con lo cual ya el bifad Lo dejamos Vale Ya se acabó el bifad Los bifad Los podemos vender todos Y lo que tenemos que hacer ahora Son los cuchillos de siles A tope Y este Dice La onda se hace Con El cuero Se supone Que por cada uno Te salen dos Pero claro El cuero es lo que más Canino estamos Así que Ahí lo vamos a ir dejando Vale Los palos Van a tope O sea que no hay problema Esto va bien Esto va bien Esto va bien Las oces Vale Y ahora ya Con la oth de siles No Porque la otra oth Que era Ahí va bien Y no se incluso Si hacer No Porque hacer otro Más es tontería Vale Mira además Ya hemos subido a 18 Ya tenemos de tope 19 de 21 De población Así que vamos Muy muy bien Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí hoy Ya hemos avanzado Hemos cambiado de era Ya tenemos Distintas cosas Novedades Esto Ojo Esto está hecho ya Si Vale Aquí me van a ir guardando La paja Que luego la paja Con esto Lo que van haciendo Es harina Y la harina La van a llevar aquí Combustible Echarán maderita Y con la harina Me imagino que harán el pan ¿No? Ahí del tirón Si efectivamente Meten la harina Y la hacen del tirón Y la paja Pues la estarán recogiendo De vete tú A saber dónde Así que espero que os haya gustado El episodio de hoy Y en el próximo Más Adiós Chao Y la harina Y la harina